60 años después de su muerte, la ejecución del líder de guerra, Benito Mussolini, sigue creando disputas y estando envuelta al misterio. Desde hace mucho se cree en la existencia de una correspondencia secreta entre Churchill y Mussolini, y que Churchill contribuyó a que Italia entrara en la guerra en contra de Gran Bretaña y de sus aliados. Prueba reciente sugieren que fueron los agentes secretos que trabajaban al servicio de Churchill, quienes fueron los responsables de la extraordinaria historia de las dos muertes de Mussolini. Las dos muertes de Mussolini. John me llevó a un lado. Tenemos que matarlos. A todos, incluido Petacci. Le respondí, Mussolini, vale. A Petacci. No me apetece matarla. John dijo, vale, lo hago yo. John dijo, a Mussolini lo tiene que matar un italiano. Ella dijo, pero que él no se entere y no le disparéis a la cabeza, disparadle al pecho y a mí también. En esta localidad, aquí, aquí fueron fusilados los dos. Loro se allinearon. Se pusieron en fila. Y, rapidísimo, sin saber que iban a morir. Yo disparé su Mussolini. Maté rápido a Mussolini. Me separé. Le tocaba a John en ese momento. Disparó a Petacci. Nosotros, a las 11 horas, cometimos un acto de guerra. El coronel Valerio no puede haber hecho lo que nosotros ya habíamos hecho. 28 de abril de 1945. Mussolini y su amante, Clareta Petacci, son ejecutados. Al día siguiente, el Comité de Liberación Nacional de Milán ratifica las sentencias de muerte para Mussolini y para sus ministros fascistas. Pero no se esfuerzan en recopilar los detalles de lo acontecido aquel día. En el periódico comunista Lunita, un escritor anónimo, en una entrevista a un ejecutor igualmente anónimo, describe la ejecución de Mussolini y de su amante. A una distancia de tres pasos, le disparé cinco veces a Mussolini que cayó de rodillas con la cabeza echada hacia adelante. Después le tocó el turno a Petacci. Se hizo justicia. En noviembre, Lunita empezó a publicar una serie de artículos bajo el título Así ejecuté a Mussolini. El narrador es un tal coronel Valerio. Su versión de los hechos es ligeramente distinta de la descripción original de Lunita. Realicé cinco disparos al corazón con mi ametralladora MAS. El delincuente de guerra número dos cayó de rodillas. Su cabeza se inclinó hacia adelante, pero no estaba muerto. Petacci cayó muerta sobre la húmeda hierba. Vi que él seguía respirando, así que le disparé al corazón. La autopsia desveló que la aorta había sido seccionada. En la versión oficial, Mussolini había muerto a consecuencia de cinco disparos, no por un sexto. ¿Qué pasó realmente aquel día? ¿Fue el coronel Valerio el verdadero ejecutor de Mussolini? Él no mató a nadie. Disparó o mandó disparar a dos cuerpos que ya estaban muertos. Según la versión oficial, el coronel Valerio, de pie ante la puerta principal de la Villa Belmonte, en el pueblo de Yulino de Mesegra, en la orilla oeste del lago Como, llevó a cabo la ejecución a las 16.10 horas del 28 de abril de 1945. No obstante, dos años más tarde, el marzo de 1947, el coronel Valerio le dio al periódico Lunità una versión distinta de los hechos. En esta tercera versión dispararon diez veces a Mussolini. ¿Cinco disparos? ¿Seis disparos? ¿O diez disparos? Dos días más tarde, el coronel Valerio es presentado oficialmente por el Partido Comunista en un mítin político en Roma. Es un censor jurado de cuentas llamado Walter Audisio. Veinticinco años después, Aldo Lampredi, antiguo miembro de liderazgo comunista, entregó una declaración al Partido Comunista italiano. El documento no vio la luz hasta 1996, publicado por Lunità, y se convirtió en la versión oficial de aquellos acontecimientos. En esta versión, Mussolini, justo antes de morir, se abrió la chaqueta y dijo disparadme al corazón. Lampredi confirmó que el ejecutor había sido Walter Audisio, el coronel Valerio, famoso por los periódicos. En Milán, el antiguo partisano Bruno Lanatti, conocido como Giacomo, busca pistas de su historial de guerra. Su nombre es mencionado en Lunità el 27 de abril de 1945 como oficial intermediario. 25 de abril, 26 de abril, aquí estoy yo, Giacomo Lanatti Bruno, mis brigadas 111, 112, 121, 110, 130, como ves es una lista de las actividades de nuestras brigadas. Lanatti es uno de tantos que no aceptan la versión oficial de los hechos. Investigadores, escritores y periodistas centran su investigación en la zona del lago Como, donde Mussolini encontró la muerte. Transcurridos los años, los rumores persisten. Sandrino, uno de los partisanos que vigiló a Mussolini la noche anterior a su ejecución, solo puede indicar que la versión oficial no lo cuenta todo sobre su muerte. Queda mucho por contar sobre la muerte de Mussolini, no es como la contaron, ahora no puedo contar nada. He prometido guardar silencio, no insista, no hablaré aunque me ofrezca millones, solo vivimos una vez. En la década de los 70, el historiador Franco Bandini fue el primero en contradecir la versión oficial de los hechos con la fascinante teoría de una doble ejecución. Bandini asegura que Mussolini y su amante habían sido asesinados por la mañana por causa de algún imprevisto que hizo necesaria una segunda ejecución falsa organizada por el coronel Valerio al atardecer. Había algo de inesperado, porque nada es más inesperado. Posteriormente, en 1994, Bruno Lanati publica sus memorias y asegura en ellas que en la muerte de Mussolini había presente un inglés. Lanati asegura haber matado a Mussolini en presencia de un misterioso capitán del servicio secreto británico, llamado John. A pesar de la buena acogida de la prensa, Lanati no pudo aportar suficientes pruebas para resultar convincente y pronto su historia cayó en el olvido. Pero el misterio continuó y en 1996, tras 50 años de silencio, apareció un nuevo testigo ocular, Dorina Mavsola, que tenía 19 años en el momento de la muerte y que vivía enfrente de la casa en la que Mussolini pasó su última noche. Dorina confirmó la teoría de Franco Bandini de una segunda ejecución por la tarde. Ese mismo año, el reconocido biógrafo de Mussolini, Renzo de Felici, también aseguró que los británicos estaban involucrados. Para los británicos fue muy fácil evitar que Mussolini cayera en las manos de los estadounidenses, sobre todo después de la muerte en aquel tiempo del presidente Roosevelt. Lo hicieron todos los partisanos, pero fue un agente del servicio secreto británico de origen italiano quien les pidió que se dieran prisa. Entre los papeles privados de Felici en el archivo central de Roma hay un recorte de periódico en concreto con la imagen de Bruno Lanatti buscando el arma enterrada con la que mató a Mussolini, una pistola Stem. Cuando murió, de Felici se había convencido de que Churchill quería muerto a Mussolini. Pero, ¿por qué iba Churchill a querer muerto a Mussolini? Churchill llevaba mucho tiempo creyendo que el fascismo italiano constituía una barrera a la expansión del comunismo. Afirmó, si yo hubiera sido italiano, estoy seguro de que habría estado totalmente con usted, desde el principio hasta el fin, en su victoriosa lucha contra los brutales apetitos del leninismo. Los 20 años de admiración y solidaridad mutuas en la lucha contra los comunistas no parecían tener ninguna importancia para Mussolini. Y en julio de 1940, diez meses después de que Alemania invadiera Polonia, Mussolini declaró finalmente la guerra a Gran Bretaña y a Francia. La razón de aquello fue un misterio. Después de tres años de tensa guerra, Churchill y Roosevelt se prepararon para invadir Italia. El objetivo de Estados Unidos era la rendición incondicional de Italia, pero Churchill fue más flexible y mantuvo una correspondencia secreta con Mussolini. El 12 de julio de 1943, los aliados aterrizaron en Sicilia. Y doce días después, el gran consejo del fascismo, en vista de la derrota, votó en contra de Mussolini. Su única alternativa era dimitir. Tras presentar su dimisión al rey, fue arrestado. En el diario que escribió en la cárcel, señaló que sus peores enemigos habían sido el rey Víctor Emanuel III y Churchill. Pero su verdadera perdición fue Churchill. Tras la tensa campaña italiana, la correspondencia entre ambos empezó a hacerse cada vez más peligrosa para Churchill. Si sus negociaciones con los italianos salían a la luz, su carrera sería arruinada. Hitler, decidido a recuperar su control sobre Italia, envió una unidad de comando de élite para rescatar a Mussolini. Pero en lugar de llevarlo de vuelta a su casa, a Romaña, los alemanes lo trasladaron a Múnich. Allí, el Führer obligó a su antiguo ídolo a continuar ejerciendo su cargo de líder de una república social italiana, dirigida desde el pueblo de Saló, en el lago Garda, bajo el control directo de las fuerzas invasoras nazis del norte de Italia. Pero Mussolini no se fió de Hitler y creyó que su correspondencia secreta con Churchill era su única vía de escape. Las fuerzas aliadas se acercaban, por lo que hizo varias copias que entregó a seguidores de confianza. A Pietro Carradori, ayudante personal de Mussolini, del que no se separaba ni un momento, le confió dos bolsas de cuero. Se dice que la correspondencia guardaba pruebas de negociaciones secretas entre Churchill y Mussolini de antes de que Italia participara en la guerra, cartas que desvelarían la verdadera razón que empujó a Mussolini a la guerra. Al principio, Churchill le pidió a Mussolini que permaneciera neutral y le ofreció Córcega y parte de Túnez, así como zonas de la costa de Yugoslavia y territorios franceses. Pero tras la caída de Francia y viendo que Gran Bretaña estaba en una situación desesperada, Churchill le pidió a Italia que participara en la guerra para que en caso de una paz impuesta, él actuara como influencia tranquilizadora sobre Hitler, todavía embelesado por el hombre al que consideraba su maestro. Carradori afirma que en dos ocasiones Mussolini se reunió con emisarios ingleses provenientes de Suiza, en un pueblo del lago Lugano. Mussolini estaba con su ministro Barraucu e iba acompañado como siempre por Carradori. Esperamos más de una hora en el coche. Cuando Barraucu y el duche volvieron, Barraucu dijo, estos ingleses nunca cambian. Y Mussolini respondió, ¿qué esperabas de los ingleses? Estaba claro que la reunión no les había gustado. En enero de 1945, Italia estaba desmoronada. Carl Wolf, general de las SS, ya había empezado a negociar con los estadounidenses de Suiza la rendición de los ejércitos alemanes en Italia. Para Churchill, Mussolini era una responsabilidad al aumentar el riesgo de salir a la luz pública, la correspondencia mutua. Churchill, en defensa de los intereses británicos en Italia y en el Mediterráneo, utilizó los servicios secretos para intentar establecer el control británico. Entonces empezó a desarrollarse una encendida rivalidad entre los servicios secretos de Gran Bretaña y de Estados Unidos en Italia. Peter Tompkins, en la oficina de servicios estratégicos en Italia durante aquella época, fue testigo de ello. En septiembre de 1943, cuando aterrizamos en Italia, me encontré en medio de un enfrentamiento entre los servicios secretos de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que duró toda la guerra. Se disputaban el dominio en la posguerra, pero era un enfrentamiento que llevaba activo 20 años entre Churchill y Mussolini, por los dominios del Mediterráneo, que Mussolini consideraba Mare Nostrum. En el otoño de 1944, Gran Bretaña mandó agentes al norte de Italia en un esfuerzo por encontrar la correspondencia. Debido al aumento del número de agentes que se lanzaban en paracaídas, los Comités Partisanos de la Liberación Nacional, o CNL, empezaron a preocuparse por la llegada de oficiales británicos con misión desconocida. Oficialmente, los agentes británicos y estadounidenses tenían la misión de fortalecer las formaciones partisanas, pero algunos agentes ingleses del SOE habían sido enviados claramente para eliminar a determinados individuos indeseables, un hecho confirmado por documentos recogidos en los Archivos Nacionales de Londres. En febrero de 1945, durante una reunión secreta del CNL en Milán, el líder comunista Aldo Lampredi presentó a Bruno Lonati a un capitán inglés, John. Lampredi presentó a John como oficial inglés, con destino en Italia, también para apoyar y digo también a las brigadas partisanas. Según Lonati, el capitán John se comunicó directamente con el alto comando aliado y mariscal de campo Alexander. También mantuvo contacto con el consulado británico en Lugano, a través de John McCaffery, director del SOE británico en Suiza, y a través de él con el mando británico en el sur de Italia y en Inglaterra. Ese mismo mes de febrero de 1945, los llamados tres grandes, Churchill, Stalin y Roosevelt, se reunieron en Yalta, en Crimea. Churchill temía un mundo de posguerra dominado por la expansión soviética y por un despertar de la economía británica. Stalin estaba convencido de que necesitaba dominar el este de Europa. Roosevelt, que habría preferido mantener buenas relaciones con los soviéticos, intentó mediar, apaciguando a los soviéticos y tranquilizando a los británicos. Pero el 12 de abril, Roosevelt muere y deja el campo libre a Churchill y a Stalin y a sus propios opositores republicanos en Estados Unidos. Opositores como Alan Dallas, el jefe de estación estadounidense de la OSS en Berna, que ya estaba negociando secretamente la rendición de los ejércitos alemanes en Italia con el general de las SS, Wolf. El 12 de abril, el mariscal de campo Alexander, todavía con la esperanza de una rendición alemana, lanzó a las fuerzas aliadas en un ataque final contra los ejércitos fascistas nazis del norte de Italia. En el lago Garda, Mussolini, consciente de que la guerra estaba perdida, escogió los documentos más importantes que se llevaría con él. El 24 de abril, le escribió una última carta a Churchill. Su excelencia, por desgracia los acontecimientos se están precipitando. Me han hecho inútilmente desconocedor de las negociaciones de británicos y estadounidenses con Alemania. En las condiciones a las que ha quedado reducida Italia tras cinco años de guerra, solo puedo desear el éxito de su intervención personal. Es inútil que le recuerde mi lugar en la historia. Quizás sea usted el único que sepa a día de hoy que no debo temer el juicio de ésta. Y por eso no pido clemencia, sino que se haga justicia y que se me dé la posibilidad de justificarme y de defenderme. Y por esa razón le pido que envíe un emisario. Los documentos que le entregaré le resultarán a usted de interés en el marco de la necesidad acuciante de resistir al peligro de Oriente. Gran parte del futuro está en sus manos. Que Dios esté con usted. La amante de Mussolini, Clareta Petacci, se reunió con él en Milán. Clareta le había mandado una carta a unos amigos dando a entender que estaba de camino a un último destino con su amado, al que se proponía seguir incluso hasta la muerte. El 25 de abril se produjo un levantamiento de partisanos en Milán. Los alemanes quedaron inmovilizados en sus fortalezas. En la ciudad empezó la búsqueda de fascistas. El jefe del Estado Mayor de Mussolini, el mariscal Grassiani, le aconsejó que rindiera inmediatamente sus fuerzas armadas ante el antifascista Comité de Liberación Nacional. Mussolini accedió a reunirse con los partisanos del CNL en Milán. Pero durante la reunión temió que los planes de estos terminasen por entregarle a los aliados. Se negó a aceptar una rendición incondicional y se marchó al lago como con sus ministros. En la orilla oeste del lago, en la ciudad de Menaggio, cerca de la frontera con Suiza, Mussolini, cada vez más desesperado, esperó una respuesta a la carta que le había enviado a Churchill. Nunca llegó. Y Mussolini y sus ministros se unieron a una columna antiaérea alemana que se replegaba hacia Alemania. Un control de carretera partisano en la ciudad de Dongo, al lado del lago, bloqueó el avance de la columna alemana cargada de armamento. A pesar de su implacable superioridad, los alemanes no hicieron ningún esfuerzo por proteger a Mussolini. Los partisanos lo descubrieron disfrazado de soldado alemán escondido en uno de los camiones de la columna y lo detuvieron. Le di un golpecito en la espalda y lo llamé camarada. No se movió, ni dijo nada. Le llamé con más fuerza. Excelencia. Nada. Yo empezaba a ponerme nervioso. Volví a llamarlo Cavalier Benito Mussolini. Su cuerpo se sacudió, asustado. Debe de ser él, pensé. Mussolini fue llevado al ayuntamiento y rodeado por partisanos que empezaron inmediatamente a interrogarlo. Él se defendió, asegurando que no había sido responsable del inicio de la guerra, que sus documentos lo demostrarían. Estoy seguro de haber sido perseguido por agentes de la inteligencia británica. Tienen órdenes precisas de matarme. Siguen cada uno de mis pasos. Cuando el partisano Bill coge la bolsa de Mussolini es advertido de que tenga cuidado. Cogí la bolsa y la abrí. Me agarró la mano y me dijo esos papeles son secretos. Son vitales para el futuro de Italia. Con Bruno Lanatti en Milán, el partisano Giacomo toma su puesto de mando en un colegio cercano al Tribunal Popular que ya emitía sentencias de muerte a los fascistas capturados. El capitán John le pide a Lanatti que se una a él para una importante misión. El 27 de abril de 1945 yo estaba en el colegio, la sede de mis brigadas. Por la tarde, John se unió a mí y me dijo que teníamos que ir a Combo para atrapar a Mussolini. Sería un acto para terminar la guerra definitivamente. Eso es lo que dijo. En cuanto a los documentos, sí, los mencionó. Pero no la correspondencia secreta, esa no la mencionó. Mussolini tenía documentos importantes que debíamos encontrar. Ahora hay varios grupos y todos ellos buscan a Mussolini. Lanatti, acompañado por tres partisanos, se marcha sobre las cinco de la tarde al lago como con el capitán John. El comando aliado en Siena, deseoso de atrapar con vida a Mussolini, lanza una orden. Tratar bien al prisionero. Es preferible que escape antes de herirle. Los estadounidenses querían juzgar a Mussolini y agentes del cuerpo de la contrainteligencia del ejército salieron en su busca. Mandan un avión al aeropuerto de Breso, a mitad de camino entre Combo y Milán, para recoger a Mussolini. Oficialmente, los británicos siguen la estrategia estadounidense. De hecho, no hacen nada. Sin embargo, según Lanatti, el capitán John tiene otras órdenes. Juntos llegan a Combo, donde los agentes británicos han fijado un centro de seguridad. Allí, esperan a un partisano del CNL de Combo, que les dirá dónde tienen preso a Mussolini. El capitán John ya sabe que es posible que Clareta Petacci esté con su amado. Según Lanatti, la red de información del capitán John funciona con cautela y con precisión. Fue aquí, al final de una calle sin salida. La noche del día 27, los comandantes partisanos locales, Nerri y Pedro, llevan a Mussolini a una guarida más segura en el cercano pueblo de Gemarsino. El capitán Daddario de las OSS de Estados Unidos se encuentra a pocos kilómetros de allí y llega a Cernobio para aceptar la rendición del mariscal Grassiani, jefe de las fuerzas de Mussolini, pero en ningún momento intenta rescatar a Mussolini. Desde Milán, el general Cardona ordena a los partisanos dirigidos por Pedro que rodena a Mussolini por todo el lago y hasta el lugar de seguridad sobre la orilla oeste en espera de la llegada de un avión. En algún momento durante la noche del día 27, una facción disidente de la cumbre de los partisanos CNL de Milán decide ejecutar a Mussolini. Este comité insurrecto se compone de los líderes comunistas Sereni y Longo, del socialista Sandro Pertini y de Baliani del Partido de Acción. Desconocido para los demás, Baliani es de hecho un agente de la Autoridad Operativa Especial Británica. En el lago Gomo las cosas no salen según lo previsto y cuando cancelan la nave, Pedro y Neri al no saber qué hacer trasladan a su prisionero a la casa de unos granjeros, los de María, en el pueblo de Mevsegra. Sobre las cuatro de la madrugada del 28 de abril, Mussolini y su amante Clareta son abandonados allí, custodiados por los partisanos Leno y Sandrino. Neri se marcha a Bonsonego y se dirige hacia Como, donde intenta convencer al recién elegido alcalde comunista para que salve a Mussolini y para que lo lleven a juicio. El fascismo según Neri debe terminar de forma legal para poder poner en marcha una nueva Italia democrática. Amanece el 28 de abril de 1945, día de la muerte de Mussolini. El coronel Valerio parte hacia Dongo con 14 ejecutores elegidos de una unidad partisana, controlada por los oficiales británicos del SOE. A Guido Lampredi se le encargó recuperar todos los documentos que llevaba consigo el dictador. Con ellos se encuentra el comunista Aldo Lampredi que debe recuperar los documentos de Mussolini. Sobre las 10.30 la Nati y el capitán John llegan a Bonsonego. Frente a la casa de los de María encuentran a los vigilantes partisanos a quienes desarman rápidamente. La Nati describe lo que pasó a continuación. La Nati cuando entré la cama estaba contra la pared con las piernas colgando con la gamba y así Mussolini estaba en pie al otro lado a primera vista parecían desconcertados en lo poco que hablamos John a mi lado no dijo mucho pero de repente explotó y dijo los documentos que documentos lo sabe lo sabe de sobra los partizanos se los han llevado a Dongo papeles importantes sin duda papeles históricos dijeron que los traerían de vuelta yo insistí en quedármelos mientras él se quedaba con Petacci John y yo salimos al rellano John dijo tenemos que matarlos a todos incluida Petacci ¿A Petacci también? pregunté sí sabe mucho tiene que irse yo no y Mussolini entonces miró a los implacables partizanos pero yo le dije no yo soy un comandante yo lo haré pero a Petacci no John dijo vale lo hago yo volvimos a entrar no 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 volví yo solo John se quedó fuera Mussolini salió para respirar un poco de aire así que me quedé solo con Petacci y ella sonriendo yo diría que con una sonrisa triste no estoy muy seguro me dijo para nosotros para nosotros se ha terminado Petacci lo había entendido sí se ha terminado porque si no lo hacemos nosotros lo harán otros y lo harán de forma brutal nosotros nosotros tenemos órdenes precisas asintió y dijo pero que él no se entere así será y no le disparéis a la cabeza la miré la miré y asentí nos aseguraremos de que él no se entere al final de la calle al final de la calle dije gire a la derecha entonces creo que se dio cuenta de que había llegado su momento su último momento Bruno y Gino se habían adelantado me acuerdo que tenían el cargo de avisar si veían a alguien pusieron a Mussolini y a Petacci a portarse contra esta parete contra este muro pero ¿de verdad venía alguien? entonces se pusieron en esta posición se colocaron de esta manera Mussolini a este lado y Petacci al otro nosotros estábamos ahí frente a ellos todo sucedió muy rápido ellos miraron a ver si venía alguien y comprobaron que no venía nadie apunté mi estén a Mussolini y disparé tres o cuatro tiros Mussolini me miró muy sorprendido ella sin embargo ya se lo esperaba me eché a un lado John apuntó con su estén a Petacci y disparó una ráfaga de tres o cuatro disparos se fueron deslizando los dos con las manos entrelazadas y después los estiramos aquí Mussolini tenía el abrigo sobre los hombros los cubrimos con ese mismo abrigo comprobamos que estaban muertos después John cogió de su mochila una cámara y sacó varias fotografías dos o tres de Mussolini y de Petacci una de mí al lado de Mussolini y de Petacci unas cuatro o cinco fotos en total no fueron más después dejó la cámara a un lado y dijo chicos es hora de irse si viene alguien terminaremos como ellos nosotros claro bajamos por este camino que por aquel entonces estaba sin asfaltar el coche estaba un poco más adelante donde lo habíamos aparcado nos montamos y nos pusimos en dirección a como ¿qué hora era? eran exactamente las once un minuto más o un minuto menos eran las once el testimonio de la Nati concuerda con el de la vecina Dorina Mapsola Dorina que entonces tenía 19 años escribió una declaración larga y detallada sobre los acontecimientos que presenció desde su casa aquel día miré la hora eran las once pasadas y ya no se oían disparos me fui de la cocina para poner la mesa vi un coche negro fuera bloqueando el paso hacia el lago mientras la Nati y el capitán John se desplazan hasta la carretera principal los comunistas de Milán Longo su mano derecha Lampredi y el líder partisano Neri suben el arduo camino que rodea la casa de Dorina la brigada partisana de Neri había encontrado los cuerpos de Mussolini y de Clareta pocos minutos después de que el capitán John y la Nati los dejaran mientras tanto Walter Audicio va de camino al pueblo con sus partizanos algo después de las tres de la tarde dos Fiat negros se dirigen a Bonso Negro con Walter Audicio Aldo Lampredi Neri y un partizano llamado Pietro guardan guardan los cuerpos de Mussolini y de Clareta en el garaje del Hotel Milano muy cerca de allí cuando llegan los dos Fiat negros sacan los cadáveres del garaje y los llevan a la fuente del pueblo en la que limpian la sangre del cuerpo de Mussolini mientras tanto en Bonso Negro dos partizanos disfrazados de Mussolini y de Clareta recorren la ciudad para preparar a los habitantes para una ejecución falsa los comunistas necesitan adjudicarse la ejecución y ser el partido que libere a Italia del fascismo el partizano Roberto fue un testigo ocular en el grupo había un hombre con un abrigo del ejército italiano y con un gorro y con una mujer colgando de él no abrazándolo pero casi iban hacia la lavandería era una escena muda nadie dijo una palabra el coche con los cuerpos se dirige a la vila Belmonte mientras que el partizano Roberto se baja en un control de carretera mi comandante dijo quédese aquí no deje pasar a nadie después oí un estallido desde aquella zona un repetido el típico sonido de una ametralladora probablemente se tratara del partizano Pietro disparando al aire tras elegirse como ejecutores de Mussolini a continuación los comunistas se disponen a encabezar la reconstrucción de Italia Tras una espera de 10 minutos en el control de carretera Roberto viaja hacia la vila Belmonte La carretera está desierta Le di la vuelta con el pie Y comprobé que era el duche Él estaba así Y ella estaba a su lado Y el muro detrás Ambos boca abajo Según Roberto, el cuerpo de Mussolini estaba retorcido y ya rígido Tenía el cuerpo encorvado Le dimos la vuelta y estaba tieso Ella estaba estirada Había muy poca sangre No había charcos No me acuerdo de haber visto mucha sangre Había cadáveres No hay nada más muerto Que un muerto No tenían expresión Podían haber sido de yeso o de cera Mientras tanto Radio Libre Milán informa de la ejecución de Mussolini y de su amante Mezzegre, Como, Di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barraco, Mezzasoma, Liberani, Ruggero Romano, Coppola, ya profesor a Bologna y colaborador del Corriere de la Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Tacuano, jornalista del regime y miembro de la feroce patrulla futurista imperialista. De la Petacci Cuando el ejecutor partisano se detiene en Afsano para recoger los cadáveres de Mussolini y de Clareta El conductor Giacomo Bruni afirma que la sangre de los ministros fascistas manaba del camión Pero que de Mussolini y de Clareta no salía sangre He de decir que aquel cuerpo pesaba mucho Mussolini Era un hombre corpulento, pesaba mucho No era flácido, no acababan de matarlo, estaba rígido Dorina Mabsolo le contó al periodista Fabricio Castellini Que un capitán inglés había estado presente la mañana del 28 de abril en Bonsonego En el verano de 1996, Castellini identificó a aquel inglés, el alcalde Malcom Smith Pero Bruno Lanati no reconoció que Smith era el capitán John Hubo un personaje misterioso Un misterioso angloparlante Que habló con los partisanos presentes En la ejecución de Mussolini Aquel inglés Era un oficial del servicio secreto británico Que informó a su país y a Churchill De que había encontrado algo más que el oro de Dongo A los británicos no les interesaba el tesoro Sino que querían los papeles Aquel inglés no encontró los papeles La noche del 28 de abril Los cuerpos llegan a Milán Fueron trasladados a Piepsal y Lereto En cuanto la ciudad se enteró de la llegada del cuerpo de Mussolini Se congregó una gran muchedumbre Los cuerpos fueron colgados de las vigas de una gasolinera El cuerpo de Mussolini fue sometido únicamente a un examen superficial y externo No se realizó ninguna autopsia detallada Ni a Mussolini ni a su amante El cuerpo de Mussolini tenía nueve heridas hechas en vida Ocho de ellas impactos de bala Le habían disparado siete veces al pecho Bruno Lanatti asegura haber disparado Solo una ráfaga corta de cuatro disparos al corazón de Mussolini Mussolini estaba preparado hasta el final para defenderse Lo que había hecho en la historia Pero para algunos Su muerte era tan importante Que fue ejecutado no solo una vez Sino dos Tras el fin de la guerra Bruno Lanatti trabajó en la Cámara de Empleo de Milán Dimitió Y empezó a labrarse una carrera en la industria Para mantener su palabra al capitán John Lanatti ha mantenido su secreto durante medio siglo Si John apareciese ahora Y dijera simplemente Lanatti y yo Estuvimos allí El 28 de abril de 1945 Y nosotros matamos a Mussolini Y a Petacci Los pasamos por las armas Eso es lo único que haría falta Para que terminaran Las declaraciones en libros Revistas, periódicos y televisiones 28 de abril de 1945 Benito Mussolini y Clareta Petacci Son ejecutados en el lago de Como Sus cuerpos son trasladados a la plaza Loreto de Milán Donde son sometidos al escarnio público Sin embargo El misterio de los documentos Que Mussolini tenía con él Cuando fue arrestado Aún persiste La correspondencia secreta Entre Mussolini y Churchill Tras la muerte del dictador Se inicia la búsqueda de sus archivos Todo el mundo intenta hacerse con los documentos Agentes británicos y estadounidenses Agentes militares italianos Comunistas, monárquicos La documentación más buscada Es la correspondencia secreta Entre Churchill y Mussolini ¿Qué contenido tan peligroso tendrán esas cartas Que muchos ven, pocos leen Y nadie admite tener? ¿Qué contenido tan peligroso tendrán esas cartas Quan te confirmó Sociedad Meu Dragón Gracias por ver el video. 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 En estas cartas, escrito de su mano Churchill ofrecía a Italia Niza Saboya e incluso Malta Neri escondió los documentos bajo el altar de una iglesia de Ger Alario con la complicidad del cura parroquial al menos eso es lo que la mensajera de Neri, Gianna le dijo a su hermano Cesare Cesare decía que mi hermano había escondido los documentos bajo el altar pero él no lo hizo solo cuando mi hermano desapareció alguien se llevó los documentos muchos partisanos tuvieron acceso a dichos documentos durante las horas que estos permanecieron en Tongo entre estos partisanos estaba Neri Neri era un hombre muy inteligente sabía la importancia que tenían las cartas entre Churchill y Mussolini eran cartas escritas a mano tanto por Mussolini como por Churchill y tenían una enorme importancia histórica Neri figura clave en la resistencia de cómo tras tener acceso a las cartas de Mussolini y Churchill se propuso sacar a la luz algo que se supone tenía que ser secreto después de la guerra Oscar Sforny el responsable republicano de la Comisión para la Liberación Nacional de Cómo denunció la desaparición de los archivos secretos de Mussolini de la correspondencia personal entre Mussolini y Churchill Sforny afirmó hay pruebas concluyentes de que estos documentos de evidente importancia para el país y su historia fueron confiscados por oficiales de la inteligencia británica durante la visita de Churchill al lago de Cómo la fuente que hace posible entender la verdadera importancia y el peligro de la correspondencia es la copia rescatada por Enrico de Toma el teniente de la Guardia Republicana de Saló dicha copia se recuperó en Ginebra en 1951 las cartas fueron publicadas por la revista Oggi en 1954 si se demostrara la autenticidad de las pocas cartas recuperadas de la abundante correspondencia estas arrojarían un rayo de luz sobre la verdadera relación de Churchill y Mussolini las cartas a pesar de la controversia sobre su autenticidad fueron publicadas por el historiador Arrigo Petaco en los años 80 tengo dudas sobre las últimas cartas de Churchill a Mussolini pero no sobre las primeras sin embargo todo sigue siendo un misterio juro de ser fedele al rey y a sus reales succesores de observar lealmente lo estatuto y las otras leyes de lo Stato de atempiar a todos los deberes de mi Stato al solo scopo del mal inseparable del rey y de la patria las cartas revelan las negociaciones secretas de Churchill y Mussolini en todas ellas aparece escrito en el membrete del papel oficial al servicio de su majestad 10 de Towning Street o Charwell Western en la primera de las cartas recuperadas por Detoma con fecha de 14 de marzo de 1940 es decir cuatro meses antes de que Italia entrara en guerra Churchill ofrece a Mussolini en nombre del gobierno de su majestad un pacto de no agresión siempre que Italia mantenga una estricta neutralidad ante los poderes enfrentados es decir Alemania y los aliados Churchill asegura a Mussolini que sus exigencias territoriales en el Mediterráneo han sido evaluadas pero se niega a implicar a Malta, Sudán o la Somalia británica se despide diciendo le saluda atentamente Winston Churchill pero cuando Churchill como primer lord del almirantazgo impone un bloqueo naval a Alemania Mussolini entra en cólera por los daños que ello causa a Italia al reunirse con Hitler en el paso de Perenero el duche confirma oficialmente la participación de Italia en la guerra junto a Alemania sin embargo la estrategia de Mussolini es más compleja de forma secreta contesta a Churchill en términos muy diferentes volviendo a exigir para Italia Malta, Túnez, Sudán y la Somalia francesa y británica de Francia Mussolini también quiere la saboya francesa Niza y Córcega solo así Italia firmaría un pacto de no agresión de 50 años a principios de abril Mussolini según Petaco estaba preparado para negociar con los británicos una semana antes como Galeazzo Chiano afirma en su diario Mussolini por primera vez admite la posibilidad de una derrota alemana y el desmoronamiento del régimen nazi esta extraordinaria y casi increíble propuesta aparece en la copia de Detoma Churchill pide a Italia que participe en la guerra contra Gran Bretaña y Francia pero eso no era todo para Petaco el estilo de la carta es típico de Mussolini y la firma es auténtica siempre han existido canales secretos entre enemigos y por supuesto estos existieron durante la guerra no hay duda de ello por tanto no descarto esa hipótesis el documento confirma la tesis de que Churchill propuso a Mussolini un acuerdo secreto por el cual Italia protegería intereses británicos incluso en el caso de una victoria alemana a cambio el gobierno británico asumió la obligación de apoyar a Italia para obtener de Francia la cesión de Niza Saboya Córcega Túnez y Djibouti Mussolini quería recuperar así los derechos italianos en el Mediterráneo la respuesta del Duce también se puede encontrar entre la correspondencia le exigió a Churchill que enviara un memorándum detallado a Víctor Manuel III para su aprobación Víctor Manuel estudió estas negociaciones secretas dirigidas a Mussolini y se declaró definitivamente favorable al acuerdo dos días después el 4 de mayo Mussolini contestó a Churchill excelencia tengo el honor de comunicarle la aprobación de su majestad rey de Italia y emperador de Etiopía para el inicio de la discusión del pacto tengo grandes esperanzas de que lleguemos al acuerdo que propone esperaré una comunicación oficial a través de su embajador con toda la cordialidad y estima Mussolini un mes después el 10 de junio Mussolini entró en la guerra contra Gran Bretaña y Francia al lado de Alemania sin embargo la correspondencia clandestina continuó por los documentos de Detoma es evidente que Mussolini envió una lista de exigencias a Francia y Churchill está dispuesto a conceder a Italia Niza, Savoia, Túnez y Djibouti es decir territorio francés entre los documentos no está la respuesta de Mussolini la siguiente carta de Churchill data del 5 de mayo de 1941 un año después en ella aconseja al Duce reconsiderar una paz separada advirtiéndole las llamas de la guerra envuelven todo el continente europeo un mes después Italia invade la Unión Soviética Italia se ha desmoronado dando lugar a la República de Saló la situación ha cambiado radicalmente Mussolini que ya no es un aliado encubierto se convierte para Churchill en el peligroso testigo de un pacto atroz ello es evidente por la carta del primer ministro británico a Mussolini del 10 de noviembre de 1943 Churchill insta al dictador a que le devuelva toda la correspondencia y otros documentos que tiene en su posesión a cambio Churchill le hace una extraña oferta se compromete a reconocer la República Italiana de Saló como un estado legal el primer ministro británico propone un cambio del frente contra la Unión Soviética las fuerzas de Saló y las de Alemania se iban a unir a los aliados para bloquear el avance de los soviéticos en los Balcanes cuando el plan se suspende por el rápido avance soviético se hace innecesaria la colaboración militar de Mussolini de la carta del 20 de marzo de 1945 con el membrete de la embajada británica en el Cairo se desprende que Churchill continúa escribiendo a Mussolini proponiéndole otro pacto a pesar de acordar con Roosevelt en Casablanca una rendición incondicional Churchill pide que se respeten los acuerdos de todas las cartas anteriores y promete una completa seguridad a Mussolini para la cual ya ha dado órdenes las últimas cartas de Mussolini encontradas entre los documentos de Detoma datan del 21 de abril de 1945 cuatro días antes de que el Duce se trasladara en avión desde Milán a Como Mussolini acepta las propuestas de Churchill y a cambio pide una rendición condicionada y honorable Mussolini le promete lo siguiente el paquete de documentos que interesa a su excelencia por la capital importancia de su contenido será entregado en mano por mí mismo espero en la prefectura de Milán una garantía inmediata de estos asuntos a través de su servicio cordialmente Mussolini existió la correspondencia de Felice está convencido de ello creía que había pruebas que lo demostraban yo no estoy seguro de que existieran pero hay muchas pruebas de que Mussolini y Churchill estuvieron en contacto es un tema muy interesante y quizás tendríamos que reescribir la historia de la guerra y de lo que la motiva el antiguo agente secreto de la armada italiana Aristide Tavasso responsable de la policía partisana de Padova en 1945 colabora con el núcleo de contraespionaje estadounidense para recuperar estos documentos así lo recuerda su hijo Franco la movilización de todos estos servicios de todos estos agentes especiales de todos esos grandes cerebros para recuperar los documentos fue llevada a cabo por una sola persona Winston Churchill por tanto debían contener información de mucho interés el partido comunista también está interesado en recuperar dicha documentación el secreto de la correspondencia de Mussolini el misterio de su muerte la desaparición de los objetos de valor de los ministros fascistas están inexplicablemente relacionados el resultado es una larga estela de sangre comienzan una serie de ejecuciones de personas que saben demasiado o que quieren investigar el partizano el lino que junto con Sandrino vigiló a Mussolini la noche del 27 al 28 de abril es silenciado con los disparos de una metralleta por la espalda su muerte se produce minutos antes de su cita con Neri a quien había prometido importantes revelaciones oficialmente el lino murió como consecuencia de un disparo accidental de su metralleta desfile de los líderes de la resistencia en Milán la mañana del 7 de mayo alguien espera a Neri en el interior de un coche oscuro según su madre Neri confiaba a su madre en muchas cosas pero no todo Luigi no vayas no hables creo que corres peligro no les digas que ocurrió madre tienes razón cuatro hombres me han estado siguiendo pero debo irme tengo que ir al banco a hacer una gestión y tengo que ir solo después me retiraré porque estoy asqueado mis camaradas son deshonestos inconscientes e inútiles y están arruinando el movimiento no se sabe si después de marcharse de su casa Neri fue a vigilar el tesoro embargado por los fascistas de Dongo o a vigilar otro tipo de documentos de Mussolini esa mañana un coche negro espera a Neri fuera de su casa y desaparece con él dentro al día siguiente el 8 de mayo Londres celebra el fin de la guerra en Europa se suceden más muertes en los alrededores del lago se deshacen de todos los que tienen información o podrían hablar hay mucha tensión política los aliados ordenan a los partisanos el envío inmediato de sus armas las que les fueron lanzadas en paracaídas durante la resistencia se teme que puedan utilizarlas 17 de julio de 1945 la conferencia de Potsdam se celebra en la Alemania aliada Roosevelt ha muerto hace tres meses el nuevo presidente estadounidense Harry Truman trata a Stalin con frialdad y superioridad Enrico Fermi y Robert Oppenheimer acaban de suministrarle la bomba atómica se va a lanzar sobre Inoshima y Nagasaki y acabará con la capitulación de Japón y con el fin de la guerra Churchill en lugar de recibir elogios de los británicos por derrotar a Hitler pierde las elecciones contra el líder de los laboristas Hanley Churchill ha sido tildado obsesivamente de anti-bolchevique quiere continuar con el bloqueo de la expansión comunista en Europa En este contexto es fundamental para Churchill recuperar la correspondencia que ha mantenido con Mussolini Su publicación podría desacreditarle ante el mundo entero 2 de septiembre de 1945 Churchill aparece en el lago de Comó para pintar en la tranquila zona del lago Sin embargo hay agentes de seguridad que hablan con los que puedan saber algo de las cartas Buscan en todas las casas y villas donde se puede encontrar dicha documentación Uno de los agentes de Churchill se puso en contacto con el capitán Fede hermano de Alberto Botta No a pintar a Domaso a la playa de Acuaseria vino a recuperar las cartas Su hija Sara estaba con él Un inglés que hablaba un perfecto italiano se puso en contacto con mi hermano El líder de los agentes de seguridad británicos es el comandante Malcolm Smith Este hombre fue personalmente a ver al comandante de la guardia de finanza Luigi Villani que fue testigo de las últimas horas de Mussolini Guido Donnegati el industrial encarcelado por sus lazos con el fascismo y dueño de la empresa Montecatini y de Villa Praxin donde Churchill se aloja obtiene una promesa de protección si les ayuda a encontrar la correspondencia entre Mussolini y Churchill Donnegati recupera algunos documentos entre ellos la copia que Mussolini había entregado a su esposa Raquel En julio de 1945 Donnegati es puesto en libertad repentinamente me quedé me quedé muy sorprendido cuando Tollati fue fotografiado junto a Churchill ¿cuál fue el motivo? el motivo fue que ayudó a Churchill Tollati con el acuerdo soviético había devuelto la famosa copia a Churchill 16 de septiembre de 1945 Churchill se marcha del lago de Como con lo que quería sus cartas originales sin embargo hay algunas copias que no han aparecido y algunas muertes sin resolver se considera el mayor misterio de la posguerra que tuvo como consecuencia mucha sangre y muchas muertes en Italia incluso la muerte de Carlo Alberto Viggini tiene un halo de misterio alrededor ya que el ministro de educación de Saló era apreciado hasta por los fascistas Mussolini le había dado copia de las cartas Viggini recibía a menudo copias de la documentación relacionada con asuntos británicos amenazado por los partisanos Viggini abandonó rápidamente su residencia en el lago de Garda Villa Gemma y se escondió en la basílica del santo en Padova para evitar ser asesinado desde Padova Viggini fue trasladado a la clínica San Camilo en Milán donde le diagnostican un tumor en el páncreas Viggini solo tiene 43 años en Milán le prohíben todo tipo de visitas incluida la de su mujer solo su secretario Dino Campini le puede ver a él Viggini le confiesa su miedo por la correspondencia así si estos documentos caen en ciertas manos pueden causar mucho dolor nadie sabe de su importancia nadie conoce los secretos que contienen Viggini murió misteriosamente 19 de noviembre de 1945 incluso el agente secreto de la armada italiana Aristide Tabasso capitán de la policía partisana en 1945 colabora con el contraespionaje estadounidense junto con el agente especial Sam Forman juntos rastrean el lago de Garda y toda la zona de Beneto y consiguen recuperar otra copia de las cartas quizás la que pertenecía al ministro Viggini el joven Franco Tabasso trasladado a Verona con su padre cuenta como una noche de marzo de 1946 su padre volvió a casa con una metralleta y un maletín que depositó en su cama con él estaba un periodista de Verona los dos hombres abrieron el maletín y revisaron los documentos oí lo que dijeron era importante el periodista dijo capitán por una sola fotografía le daré 5 millones de liras y mi padre contestó gracias eso era lo que necesitaba oír no quiero los 5 millones Aristide Tabasso hizo que el agente especial Forman fotografiara los documentos recuperados en las oficinas de contraespionaje de Verona envía a Belzeca número 3 vi las fotografías que enviaron a los Estados Unidos Luigi Carissimi Priori también recibe una copia de las cartas de Churchill y Mussolini encontré una carpeta rosa en la que ponía Churchill yo sabía que las cartas habían estado en dongo había pruebas pero no quería que la mujer lo supiera así que me la metí en los pantalones la carpeta rosa es quizás la misma que la que había en el maletín de Marcello Petacci y que recuperó Bill la copia de Carissimi Priori es entregada al conde Annone di Gussola que a su vez la hace llegar al primer ministro de Gasperi según Carissimi Priori la correspondencia es tan preciada porque contiene las negociaciones políticas entre Churchill y Mussolini desconocidas para sus aliados franceses y rusos le ofrecía a Mussolini territorios que no eran británicos sino franceses según la documentación recuperada por el oficial de la guardia republicana de Toma el británico promete al Duce a cambio de su neutralidad de 1940 territorio ajeno como es el caso de Niza Sapoya Túnez el dodecanese y parte de la costa dalmaciana pero el contenido más importante se encuentra en las cartas que intercambiaron después de 1940 sobre todo en las cartas entre 1944 y 1945 Churchill aliado de Stalin quiere utilizar el ejército nazi en Italia junto con el de la República de Saló para bloquear el avance soviético en los Balcanes también hay otras fuentes que confirman esta información ya que para Churchill el verdadero peligro es el bolchevismo Churchill quería que Mussolini le ayudara a conseguir una paz separada y crear un frente común con Alemania contra los comunistas 5 de marzo de 1946 Churchill utiliza por primera vez la expresión telón de acero para referirse a la división del mundo en dos bloques opuestos 25 de julio de 1949 Churchill veranea de nuevo en el lago de Garda para pintar en la playa en frente de Villa Gemma la casa que abandonó precipitadamente el ministro de educación de Saló Carlo Alberto Vigini agentes británicos inspeccionan la casa y los alrededores e incluso hablan con la viuda de Vigini que durante muchos años mantuvo en secreto esta visita al año siguiente en 1950 Churchill volvió a los lagos italianos esta vez al lago de Lugano en la villa de Porto Cheresio la casa elegida por el duche para las reuniones secretas con enviados británicos los nuevos propietarios de Milán reciben la visita nocturna de unos ladrones estos no roban nada pero revuelven los archivos evidentemente buscan documentos esta implacable búsqueda del primer ministro británico se explica por la campaña electoral que está a punto de hacerle ganar las elecciones en 1951 agosto de 1951 Aristide Tabasso que goza de una excelente salud ingresa en el hospital de Verona para una simple operación de amígdalas a los pocos días muere el capellán del hospital sugiere a su hijo Franco que destruya inmediatamente los documentos de su padre esta repentina muerte deja muchos perplejos en octubre Churchill gana las elecciones en el verano de 1952 vuelve a los lagos en busca de la codiciada documentación la copia de Tomaso David permaneció escondida hasta principios del año 50 y fue recuperada posiblemente con la ayuda del primer ministro de Gasperi en el Vaticano en presencia del ministro británico de la Santa Seve en el verano de 1952 Luigi Carissimi Priori responsable de la policía de Como también recibió una visita de ciertos miembros del servicio de inteligencia en abril de 1954 Enrico de Toma el joven guarda republicano que había recuperado una copia de las cartas en Ginebra publicó algunas de estas cartas en la revista italiana Oggi Sin embargo a las cuatro semanas la revista dejó de publicarse misteriosamente El hijo de Tabasso Franco también publicó un libro autobiográfico narrando las aventuras de espionaje de su padre Pero lo más sorprendente fue cuando Franco se presentó con más de 30 kilos de documentos ante un tribunal de Pádova que iniciaba un juicio para aclarar la desaparición del oro de Dongo y de algunos partisanos Del juicio de Pádova se desprenden claras indicaciones sobre la muerte de su padre en Verona la desaparición del oro de Dongo y la existencia de la correspondencia entre Churchill y Mussolini Nunca se había estado tan cerca de la verdad cuando algo bloqueó el proceso 25 de julio de 1957 Silvio Andrigueti miembro principal del jurado se encuentra cenando en un restaurante de Como cuando se empieza a sentir indispuesto el 13 de agosto lo encuentran muerto de un disparo en la cabeza y con una pistola al lado de su cuerpo 30 de agosto de 1957 el asunto del cuerpo de Mussolini se da por concluido sus restos son entregados a su viuda y a su familia una pesada lápida parece haber caído no solo sobre los restos del duche sino sobre la posibilidad de aclarar de una vez por todas uno de los grandes misterios de la posguerra italiana hasta que aparece otro protagonista Bruno Lonati o partisano ya como diciendo soy yo Lonati el que con ayuda del agente secreto británico el capitán John maté al líder del fascismo Bruno Lonati afirma que la verdadera causa de la muerte de Mussolini fue la inaplazable necesidad de Churchill de recuperar la correspondencia que mantuvo con él así se explica que John un agente del servicio secreto británico en una búsqueda paralela y competitiva con los partisanos comunistas llegara primero al refugio de Mussolini llevara a cabo las órdenes que le habían dado de matar a Mussolini y recuperara los documentos desaparecidos Lonati lleva algunos años intentando demostrar estos hechos pero no le han abierto ninguna de las puertas a las que ha llamado no le han abierto en 1981 Lonati se pone en contacto con el periodista Roberto Gervasso que está escribiendo un libro sobre Clareta Petacci y le permite leer sus memorias Gervasso publica parte de dichas memorias durante esos meses Lonati también se pone en contacto con John que le invita a ir a Londres reconocí su voz su italiano no era muy polido estábamos a finales de julio o primeros de agosto yo le dije que quería ir a Londres y él contestó si, si ven, ven yo te reservaré y yo no te la Lonati viaja a Londres con su mujer pero espera inútilmente a John que envía un mensaje excusándose debe aplazar la reunión para otra fecha en Milán sin embargo nunca más vuelve a saber de él en enero de 1982 Bruno Lonati escribe una carta al embajador británico de Roma Ronald Arculus pidiéndole documentación sobre la operación de guerra que llevó a cabo con John pero no recibe respuesta alguna 2 de febrero se reúne en el consulado británico con el consul Thompson este saca los archivos de una carpeta que contiene fotografías tomadas por John de los cuerpos de Mussolini y Clareta no se veía claramente pero eran las fotografías que hizo John aquel 28 de abril Thompson declara que Lonati podrá ver los documentos pero sólo cuando pasen 50 años es decir en abril de 1995 28 de mayo de 1982 Lonati escribe de nuevo a Thompson solicitando más información la respuesta llega con el membrete del consulado británico en Milán el nuevo consul Piri explica que el consul Thompson sea jubilado y que los documentos solicitados le serán enviados a su debido tiempo pero no es así con la ayuda de su mujer Carla Lonati publica un libro ese 28 de abril Mussolini y Clareta la verdad según Bruno Lonati el verdadero nombre de John era Roberto Maccarone el consul Thompson confesó a Lonati que John continuó su carrera en los servicios secretos británicos y se cambió el nombre a McRoney su nombre su nombre en 1982 era McRoney en junio de 1995 Bruno Lonati escribe de nuevo al embajador de Roma nunca recibe respuesta si pudiéramos ver las fotografías que hizo John de Lonati al lado de los cuerpos de Mussolini y Clareta no habría lugar a dudas en 1982 Lonati volvió al consulado británico de Milán y solicitó ver las fotos el consul británico Thompson las sacó pero le dijo a Lonati que no se las podía dar hasta que pasaran 50 años es decir en 1995 después no tuvo más noticias del consulado como veterano de los servicios secretos pensé ¿por qué no voy a la embajada británica y veo lo que puedo hacer? quería saber si podía conseguir las fotos del consulado mi amigo me dijo dame un par de días cuando volví me dijo no puedo hacerlo pero no me dijo que no existieran solo me dijo que no podía hacerlo cuando salía me dio la mano me sonrió y me dijo adelante públicalo me dijo me dijo Gracias por ver el video.